¿Qué es la estudiante de Azle Yurani López? Azle Yurani López es una estudiante sorda matriculada en la institución educativa Camilo Torres. Es un estudiante muy inteligente, es una estudiante que siempre ha buscado superarse, a pesar de muchas dificultades que ha tenido en la vida. Un estudiante que es referente en la institución por ocupar los primeros puestos. Lo que me gusta de mi nieta es que ella es muy echada para adelante y muy fuerte, a pesar de que nos ha tocado vivir una situación difícil por la muerte de mi hija, la mamita de ellas. Entonces el colegio ha sido un apoyo grandísimo para nosotras, el colegio y demás amistades que nos han apoyado mucho. Mi abuelita es muy importante, no tengo quien más me acompañe, ahorita la única que me acompaña es mi abuelita. Aunque ella no sabe señas, pero ella vocaliza y hablamos así, por medio de vocalizar. Ella no puede comunicarse con señas, pero podemos hacerlo de esa manera y siempre me ha acompañado así. Por la mañana, a las 7 de la mañana yo me despierto, miro a la abuelita, le ayudo a lo que tengo que hacer, le ayudo a preparar el desayuno. Después desayunamos y comienzo a hacer la tarea. En el colegio hay internet, pero es muy difícil asistir por la cuarentena, por el COVID-19. Entonces ella tiene una tablet, va y mete información, recibe las guías, el intérprete le explica, hay comunicación con él y listo. Entonces cuando viene a la finca, acá, normal, hace las tareas, continúa su proceso de aprendizaje. A las personas estudiantes, que no se desanimen, que no, que es normal, que hay que continuar. A algunos hay que animarlos, yo los animo, que se esfuercen, que sean positivos, piensen así. El objetivo es que nosotros nos lleguemos un día a graduar, para tener experiencia en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!